Si estás pensando en hacerte con un iPhone este año, probablemente te estés preguntando, ¿qué modelo debo elegir? En el video de hoy exploraremos varios modelos de iPhone que ofrecen una excelente relación calidad-precio en 2024. No nos centraremos únicamente en los lanzamientos más recientes, también consideraremos algunas opciones anteriores que aún podrían ser una excelente elección para ti. Listo para descubrir cuál iPhone se adapta mejor a tus necesidades, y tu presupuesto, acomódate porque vamos a sumergirnos en el mundo de Apple y a ayudarte a tomar la mejor decisión. Empecemos con uno muy económico. Lanzado en 2022, el iPhone SE es conocido por ser uno de los iPhones más accesibles. Conserva el diseño clásico del iPhone 8 con su pantalla LCD de 4.7 pulgadas y el botón de inicio con Touch ID. Lo interesante es que tiene el chip A15 Bionic, el mismo que los iPhone 13 y 14, asegurando rendimiento a largo plazo. Este móvil maneja todo desde juegos hasta apps sin despeinarse. Originalmente lanzado a 429 dólares, ahora lo puedes encontrar mucho más barato, especialmente en sitios como Amazon donde el precio puede bajar hasta los 220. Esto lo convierte en una opción súper atractiva por su relación calidad-precio. Una gran ventaja es que Apple suele ofrecer hasta 7 años de actualizaciones de software. Eso significa que el iPhone SE aún recibiría actualizaciones y nuevas características por unos cuantos años más, manteniendo lo seguro y al día. En cuanto a cámaras, tiene una sola lente trasera de 12 megapíxeles que saca fotos bastante buenas para el usuario promedio. No esperes las funciones avanzadas de modelos más caros, pero para fotos diarias, redes sociales y recuerdos cumple muy bien. La batería, aunque no es enorme, es adecuada si no eres un usuario intensivo. En pruebas típicas, como escuchar música o navegar, la duración es aceptable, pero si usas mucho la cámara o juegas, la batería disminuirá más rápido. Entonces, ¿vale la pena en 2024? Si valoras un dispositivo compacto con buen rendimiento y no te importa un diseño más clásico, definitivamente sí. Sin embargo, si buscas lo último en tecnología de pantalla o una batería que dure todo el día con uso intensivo, quizás quieras considerar otros modelos que ofrecen muchísimo más, por solo un poco más de dinero. Ahora le toca el turno al iPhone 12, que promete una experiencia superior en varios aspectos. Es un modelo más avanzado con un diseño que rompió esquemas en su lanzamiento y aún retiene un aspecto moderno y premium. Hablando de la pantalla, el iPhone 12 hizo un gran salto al pasar de LCD a OLED, ofreciendo colores más vibrantes y negros más profundos que realmente se aprecian en el modo oscuro, ayudando a ahorrar batería. Aunque las generaciones más recientes tienen pantallas un poco más brillantes, la del iPhone 12 se defiende muy bien, especialmente en exteriores. En cuanto a rendimiento, el iPhone 12 viene equipado con el chip A14, asegurando una experiencia fluida tanto en redes sociales como en juegos más exigentes. Además, Apple promete actualizaciones de software al menos hasta 2027, lo que significa que tu dispositivo seguirá siendo actual y funcional en los próximos años. Esto es crucial porque te garantiza que seguirás recibiendo las últimas características y mejoras de seguridad, manteniendo tu teléfono a la par con los lanzamientos más recientes por un buen tiempo. En cuanto a la cámara del iPhone 12, estamos viendo una configuración bastante competente. Este modelo incluye dos lentes de 12 megapíxeles cada una, una lente principal y una ultra gran angular. Lo interesante aquí es que, a pesar de ser un modelo anterior, la calidad de la cámara se mantiene relevante incluso comparada con dispositivos más nuevos. Durante el día, las fotos salen claras y vibrantes, mientras que de noche el modo nocturno hace un trabajo excelente capturando detalles en condiciones de baja luz. Además, para aquellos a quienes les gusta grabar videos, el iPhone 12 ofrece la capacidad de filmar en 4K a 60 fotogramas por segundo, lo cual es ideal para capturar momentos con una calidad impresionante y sin preocupaciones por lags o interrupciones. Aunque no cuenta con algunas de las características más avanzadas como el modo cine o los estilos fotográficos, que sí tienen los modelos más recientes, para el usuario promedio las capacidades de la cámara del iPhone 12 son más que suficientes y realmente sorprenden por su calidad y versatilidad. En cuanto a la autonomía del iPhone 12, aquí enfrentamos su principal limitación. Este modelo cuenta con una batería de 2.815 mAh, lo cual podría ser insuficiente para aquellos usuarios con un día de uso intensivo. Los mAh son una unidad que mide la capacidad eléctrica de las baterías y nos indica cuánta carga pueden almacenar y por cuánto tiempo pueden entregar una cierta cantidad de corriente antes de agotarse. Por lo tanto, una batería con menor capacidad en mAh como la del iPhone 12 puede requerir que la cargues más de una vez al día si le das un uso exigente. Es algo vital a considerar si sueles pasar mucho tiempo fuera de casa o alejado de un cargador. Subimos un escalón más en nuestro top con el iPhone 13 Pro Max. Aunque han pasado algunos años desde su lanzamiento, este teléfono tiene mucho que ofrecer aún en 2024. Iniciamos por la batería del iPhone 13 Pro Max, que es definitivamente uno de sus puntos más destacados. Este modelo en su lanzamiento realmente estableció un nuevo estándar para la autonomía en los dispositivos de Apple, ofreciendo la posibilidad de durar hasta dos días con un uso moderado. Esto fue una mejora significativa en ese momento y aunque los modelos posteriores como el iPhone 14 Pro Max y el iPhone 15 Pro Max también tienen baterías robustas, el salto en términos de duración de la batería no ha sido tan grande en comparación con lo que se logró con el iPhone 13 Pro Max. ¿Qué significa esto para ti en 2024? Significa que incluso utilizando un modelo de hace algunos años no necesitas preocuparte constantemente por la carga. Puedes usar tu teléfono para una variedad de actividades, desde juegos hasta videollamadas y navegación en redes sociales. Y aún así esperar regresar a casa con carga suficiente en tu dispositivo. No obstante, es importante mencionar que una desventaja significativa es el tiempo de carga. A pesar de los avances en muchas otras áreas, la carga rápida no es el punto fuerte del iPhone 13 Pro Max. Usando el cargador oficial de Apple, no esperes que el teléfono se cargue completamente en menos de una hora y 40 minutos. Esto puede ser un inconveniente si necesitas recargar energía rápidamente, pero una vez que está completamente cargado, la batería dura lo suficiente para que no tengas que preocuparte por el resto del día. Siguiendo con la pantalla, el iPhone 13 Pro Max fue uno de los primeros iPhones en incluir una pantalla de 120 Hz, ofreciendo una experiencia de usuario superfluida. A pesar de que modelos más recientes también cuentan con esta característica, la pantalla de este modelo sigue siendo impresionante y disfrutable en el uso diario. Las cámaras son otra razón para considerar este modelo. El iPhone 13 Pro y Pro Max trajeron mejoras significativas en sus cámaras respecto a modelos anteriores, incluyendo un teleobjetivo mejorado y fotografía macro. Además, cuentan con una estabilización de imagen de primera, lo que te permite tomar fotos y videos estables y de alta calidad. Para terminar, hablemos de la última generación, el iPhone 15, que realmente se lleva el premio como el más recomendable de todos los modelos que hemos visto. Veamos qué lo hace destacar frente a sus predecesores. Desde el iPhone SE 2022, que ofrecía un diseño clásico y accesible, hasta el iPhone 12 y 13 Pro Max, que introdujeron significativas innovaciones en diseño y tecnología, cada modelo ha marcado un avance importante. Pero el iPhone 15 lo lleva todo un paso más allá. Con la introducción de USB-C, Apple finalmente adopta un estándar universal, facilitando la compatibilidad con otros dispositivos y cargadores. Esto no solo es conveniente, sino también un paso adelante en términos de sostenibilidad y practicidad global. Los modelos iPhone 15 y 15 Pro mejoran la ergonomía con sus bordes suaves y un acabado mate, un cambio bienvenido después de los bordes más afilados de modelos anteriores. Además, el cambio al chip A16 en los modelos base y A17 en los Pro asegura un rendimiento excepcional. En cuanto a la pantalla, aunque los modelos base mantienen una tasa de refresco de 60 Hz, el brillo puede alcanzar hasta 2000 nits, lo que es impresionante. En los modelos Pro, el salto a la tecnología de pantalla de 120 Hz ofrece una experiencia visual sin precedentes. La fotografía también ha dado un gran salto. Los modelos base ahora incluyen un sensor de 48 megapíxeles que antes estaba reservado para los modelos Pro. Esto mejora significativamente la calidad de las imágenes, especialmente en condiciones de baja luz. Sin embargo, a pesar de todas estas mejoras, el precio ha subido, especialmente para el modelo Pro Max. Aunque esto puede ser un punto negativo para algunos, las características avanzadas justifican el costo para aquellos que buscan lo último en tecnología móvil. Espero que este análisis te haya sido útil. Antes de irte, recuerda lavarte las manos y cuidado con enamorarte demasiado rápido de la tecnología o de cualquier otra cosa. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios.